En el reptilario Zipatli del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que representa al Dr. Jorge Tellez López, hay nuevos huéspedes. En las últimas dos semanas han nacido 30 cocodrilos de la especie Cocodrilos acutus y permanecerán en el recinto durante tres años antes de ser liberados. El Dr. Pablo Simitrus Hernández Hurtado, responsable de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, la UMA, a quien el reptilario Zipatli informó que de dos nidos eclosionaron, es decir, nacieron 18 crías, cuya madre es Daniela y 12 crías de Morrita, dando un total de 30 reptiles. Explicó que dichas crías permanecerán en el reptilario alrededor de tres años mientras llegan a una talla promedio de un metro. Con la autorización y acompañamiento de las autoridades correspondientes, se realizará posteriormente la liberación de las crías en el área que así se designe. De acuerdo con los especialistas, la hembra cabanidos en la arena y hojarasca y coloca sus huevos. El objetivo es que tengan óptimas condiciones y durante el cautiverio e incubación, en una temperatura de 30 a 32 grados es como se da posteriormente la eclosión de los huevos. En esta ocasión existe, bueno, una proporción del 80% de que así se nazcan. Luego de 75 a 90 días de incubación, las crías nacen de huevos que miden alrededor de 7 centímetros. Por lo general, su nacimiento ocurre iniciando la temporada de lluvias, comentó Pablo Simitrius Hernández, quien destacó que recientemente se actualizaron los permisos ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Manejo de Especies y en ese caso de conservación. El reptilario Zipatli, aquí en el Centro Universitario de la Costa, cuenta con su permiso desde enero, desde el 24 de enero de 2020. Así pues, pues bueno, también el Centro Universitario de la Costa promueve o llama a no cazar a los cocodrilos. Hernández Hurtado compartió que ya cuenta con el permiso de colecta nacional otorgado por la Semarnat para realizar el programa de racheo a fin de conocer cuántos organismos nacen y mueren, además del manejo de los nidos. Se trata de considerar, tras un estudio que dura cinco años, analizar si es factible destinar cantidad de crías para el manejo sustentable y, otra parte, liberarlas. Hasta entonces se tomarán las decisiones de hacer rancheo, que no es cacería, sino la colecta de nidos de cocodrilos que se manejan en cautiverio. Así pues, pues bueno, nacen 30 cocodrilos en el reptilario Zipatli, aquí del Centro Universitario de la Costa.